De mucha felicidad, creo que es un logro muy importante en mi carrera, no cualquier jugador puede decir que tiene 10 años en primera división, ha sido de mucha lucha, de mucho sufrir, de muchos triunfos y derrotas, creo que como en la vida está llena de altibajos y pues ahorita estoy pasando por un gran momento y estoy muy contento por ello. Yo creo que la constancia, el nunca darme por vencido, el siempre trabajar fuerte, aunque no juegue, prepararme y estar listo para cuando me den la oportunidad, es algo muy complicado, parece sencillo, pero el entrenarme y el estar día a día a tope es muy complicado, en 10 años he comido banca, he sido titular, he tenido triunfos y creo que ha sido eso, gracias al trabajo de día a día que he tenido. Creo que sí, estoy pasando por mi mejor nivel, también considero que en el pasado he tenido grandes momentos, cuando debuté tuve un gran impulso en mi carrera, creo que fue un debut bueno, con buenas actuaciones, después llegué a ir a selección mayor, llegué a ir a todas las selecciones menores, creo que he estado en buenos niveles, pero sí considero que ahorita es un nivel muy importante, lo agarro en una muy buena edad, me siento muy maduro y muy preparado para seguir aquí. Yo creo que el pensar en mi campeonato, ahorita es uno de mis principales objetivos, creo que tenemos con qué, tenemos un gran equipo y estamos jugando muy bien y ya en lo personal creo que el seguir siendo titular, el mantenerme en la institución muchos años, esos son mis objetivos. Yo creo que la calidad humana es lo que más me ha llamado la atención, todos y cada uno de los trabajadores en sus áreas te ofrecen la mejor versión de sí, yo estoy muy contento en Santos y también estoy muy contento en la ciudad, me siento arropado por la gente, me siento muy feliz, mi familia está muy contenta, creo que eso es lo que más me sorprendió, aparte de las instalaciones, te ofrecen todo para que estés cien por ciento concentrado en el fútbol, en lo que a mí me corresponde y no estar pensando que si algo hace falta, creo que estamos todos muy contentos y con mi familia en esto.